Buenos días, soy Julio Huentemilla compartiendo clases de Mapudumún desde el Centro Cultural de Hualpén. Hoy día veremos los días de la semana. Lunes, 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 martes, martes. Martes, martes. Miércoles, miércole. Miércoles, miércole. Jueves, juefe. Jueves, juefe. Viernes, vierne. Viernes, vierne. Sábado, sábado. Sábado, sábado. Domingo, domingo. Domingo, domingo. Chau, 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 chau. 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 Chau.